Es lo que está, lo que subyace en el discurso del presidente del gobierno de funciones. A mi juicio yo creo que él está, primero, él es un personaje que está acostumbrado a transitar en el filo de la navaja. Y por tanto, pues bueno, parece que se mueve bien en esas situaciones equívocas, ambiguas y tal. Y él, toda su estrategia, la está aprovechando por el famoso precepto constitucional de la moción de censura constructiva. Él está en el poder por una moción de censura constructiva, que es lo que le llevó al poder. Y yo creo que toda la estrategia que está desarrollando se basa en la contemplación de la moción de censura constructiva. ¿En qué sentido? En el sentido en que una vez que él se ha investido, bien por apoyo de las fuerzas de la izquierda y los separatistas, o bien por las fuerzas de la derecha, él sabe que tiene una posición muy sólida al frente de la presidencia del gobierno. ¿Qué no se le puede sacar? Porque si llega a la presidencia del gobierno, bien por el apoyo de unos u otros, derribarlo luego, durante los cuatro años, vendría a ser necesario el acuerdo de las fuerzas de izquierda con las fuerzas de derecha. Y eso es prácticamente inverosible. De manera que es muy importante el tema de la moción de censura constructiva. Exacto. Solo para que la gente lo entienda, sentar por investidura es en segunda vuelta más si es que no es. Eso es. Pero para echarlo, en España el sistema que tenemos recogido constitucionalmente exige que se pacte un candidato alternativo. Tiene que ser constructiva. Es imposible pensar que la izquierda se va a poner de acuerdo con la derecha para un candidato y que la derecha se va a... Y ese es el gran truco que él está manejando con enorme habilidad. Porque cualquier cosa...